La historia de Emanuele conmovió al mundo hace medio año, incluso al Papa. Tiene solo 10 años, pero su madurez es propia de un adulto. El fallecimiento de su padre marcó un antes y un después en su vida. Él recuerda perfectamente ese día. ¿El Papa fue muerto tres años después? Sí, en noviembre, en noviembre. Desde entonces, una duda le impedía vivir tranquilo. Un enigma que solo el Papa podía resolver para poder devolverle así la calma propia de un niño de su edad. ¡Viene, viene, viene también! ¡Viene! 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 Ha pasado más de medio año y tanto él como su madre, Elisabetta, y el padre Roberto, lo recuerdan con gran emoción. En la parroquia de San Paolo de la Croce pidieron a los niños de catequesis que escribieran una pregunta para hacer al Papa cuando les visitara. De todas ellas eligieron la de Emanuele. Quería saber si Dios estaba cuidando de su padre a pesar de que era ateo. Entonces, ¿estás más tranquilo para el papá ahora? Sí, mucho. De cierto, me ha hecho mucho más feliz porque ahora tengo certeza. Había entendido cuánto era importante para él, cuánta sofría podía haberseguido detrás de Emanuele. Y él me lo ha dicho. Dice, mamá, no es para ti, pero yo quiero que el Santo Padre me diga la respuesta porque el Santo Padre no me puede decir religión. De lo que hablaron él y el Papa, Emanuele prefiere que se quede en un secreto. Emanuele y sus hermanos van cada fin de semana a la parroquia. Cada domingo Emanuele ayuda a Padre Roberto en la misa como monaguillo. Su encuentro impactó tanto que hasta recibió un regalo sorpresa del jugador de sus sueños, Francesco Totti, dedicado a él y a su padre. Era una sorpresa tutto. Siamo andati in chiesa, ho visto un signore con la cravatta, che aveva una busta. Ero già dubioso perché la cravatta c'era lo stemma della Roma. Un bel po' di robo. Ha dato dei berretti, dei cappelli. E uno l'ha regalata al mes. Siete. Y cuando Totti se n'è andato. Emanuele y sus hermanos ya tienen su lista de deseos para Navidad. Il mio sogno è diventare un avvocato penalista. Il mio sogno invece è diventare uno chef. Uno chef. Irene llora porque sabe che su sueño è difficile che se cumpla. Il mio sogno è diventare una madre coraggio. Ademais di Manuel, Irene e Daniele tiene otro hijo más, Alessandro, che tiene 18 anni e padece autismo grave. Aún así sigue adelante sola con sus cuatro hijos y con una sonrisa con la que les da fuerza para saber que a pesar de los obstáculos que la vida les impuso, encontrarán unidos una solución a todo. No, 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 no.